Hay una reserva de petróleo que nos permite contar con este hidrocarburo hasta por 25, 30 años de reservas probadas. Es decir, no tenemos problema de que no se cuente con el petróleo. Hay quienes sostienen, y a mí me gustaría mucho, de que ya no se usara el petróleo, que no se usaran estos recursos fósiles, recursos no renovables y que se usaran más energías limpias. Y se está en ese proceso, pero va a llevar tiempo. No va a ser así como se piensa de la noche a la mañana. Entonces, cuando menos nosotros tenemos garantizado petróleo hasta el momento de la transición energética. Y eso es un aporte de nuestro gobierno, porque no se invertía en exploración.